El Partido Popular fundamentalmente lo que va a defender como alternativa que somos al gobierno de Lambán es recuperar un servicio básico y fundamental como es la sanidad. Ha seguido habiendo muchísimos problemas en la mayor parte del territorio con la atención a los aragoneses en los consultorios médicos, en los centros de salud, con la falta de profesionales. Seguimos siendo la comunidad autónoma que encabeza esas listas de espera. Entonces va a ser una de las prioridades la sanidad. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que el gobierno de Aragón cambie su política impositiva. Incluso aquellas personas que están trabajando, que han mantenido su puesto de trabajo, no llegan en estos momentos a final de mes. Ese es el verdadero golpe de la inflación que está teniendo en las familias aragonesas y para lo que no se ha hecho nada. Y otra de nuestras prioridades va a ser precisamente en el ámbito económico y teniendo en cuenta el impacto tan importante que tiene el sector primario en nuestra comunidad autónoma, la necesidad de un mayor apoyo a este sector. Y lo que más nos preocupa es eso, la situación que se avecina y para la cual el gobierno de Aragón ha demostrado que no tiene respuesta, que no tiene medidas. Este gobierno está agotado y necesita más que nunca la alternativa y las propuestas del Partido Popular.